canal de canal de mi distrolla, distrolla bueno solo les voy a decir algo que piensa hacer otro canal allá con mi mamá pero nada mas aquí los nuevos miembros de la familia del dinosaurio y pepito de los primogritos nada mas van a hacer esos dos porque yo con mi mamá me voy a quedar a un casimérito y un copón candy, sus papillas y todo, y yo nada mas le voy a ir a comprar cosas ok, verán porque hay muchísimas cosas que hayan bueno, hoy vamos a hacer tenga casero ok los ingredientes para el tenga casero son agua cordiboli plus ya sea perfumito o algún rociante de flores que tengas y un recipiente ya sea de tenga pasado o un gotero normal vamos a empezar voy a ponerlas, y un recipiente voy a poner aquí este para que vean ya mas o menos bueno, este es el recipiente lo que vas a hacer primero es agarrar tu cordiboli y hacerle pomaditas que sea bastantita mas o menos asi como esta y si la vean si ponganlo en un ladito para que no se vayas por seguimiento ahora si agarra el superfumito y que sea así superfumito ok que no sea bueno, este también puede ser rociante pero no no tanto verán que les está quedando un poquito eso es normal pero el tenga ahora ya sea con una pluma o con un bueno con la tapita de tu agua o con una o con una tapita vas a agarrar y vas a poner aquí tanta agua y vas a agarrar una pluma o un lápiz y vas a hacer las cigotas bueno lo vas a hacer así por lo mientras depende de cuanto tenga quieras ya cuando esté listo ay perdón perdón ya cuando esté más o menos listo es que no se acomode el celular ya ya cuando esté más o menos listo lo revuelo y huele muy rico además es que sirve como un buen tenga es es normal ok vas a agarrar tu recipiente ya sea así o con tu gotero vas a agarrar tu gotero y vas a llenarlo todo y los metes como un tenga normal ¿no? 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 no 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 Ok, te va a quedar algo blanco Pero es normal Si te queda muy, pero muy, pero muy blanco Bueno, te vas a dejar de pesar Por lo mucho, dos días Bueno, si quieres que te quede bien blanquito Pues por lo mucho Dos días Pero si quieres que te quede así, normal, normal Por lo menos Este, media hora Aquí está Y Espero que les haya gustado Denle like, comenten arriba Comenten y suscribanse Bueno, bye